Música Hoy presentamos Injusticia en los concursos Seguro que muchos de vosotros habéis querido participar en concursos de la tele Especialmente a los infantiles Y así poder conseguir las grandes consolas Pero en estos concursos siempre ha habido injusticias Empezamos con la posibilidad de participar Para empezar, algunos castings se los hacen en colegios Y a veces en tu colegio no te toca O no es para tu clase Y luego están los profesores que no quieren que vayamos el concurso Vaya hijos de la gran reputa Aquí tenemos un concurso llamado MaxClan Cuya prueba era tocado y pringado En la que podéis conseguir un teléfono Nokia de mierda O una Xbox Para eso tenías que adivinar que cosas asquerosas estabas tocando Pero lo peor era cuando tenías que competir con un famoso Es decir, un adinerado que se lo pueden comprar sin más Contra un pobre niño a quien sus padres se lo tacañean Este es el concurso del rescate del talismán Basado en el videojuego de Nick Mare Cuando acababa el concurso Era la hora de entregar los premios Ahí los concursantes intentaban hacerse con las Mega Drive Unos los cogen a hurtadillas Y otros se pelean De cual la obligan a editar la escena Y por qué no todos pueden tener la Mega Drive En un concurso de Galicia llamado Super Martes En su versión infantil La concursante le tocaban varios premios Y a su vez Unas réplicas para sortear con la escuela Lo peor es cuando le tocó la casilla de la Dream Cars A ella les tocó un escalestri de los chinos Y la Dream Cars para sortear en la escuela Pero de las injusticias de los concursos También se basaron algunas leyendas urbanas Como la del Mario Maldito En la que un fan de Super Mario Bros A quien le iba a tocar a una Nintendo 64 Se la quitaron para dársela al hijo del productor Y cuando intentó rebelarse Este fue ahorcado Aunque más tarde reapareció con forma de fantasma Y este se vengó asesinando al hijo del productor Debido a su parecido a Mario Era conocido como el Mario Maldito También hay concursos que te pueden costar la vida literalmente Cuando fue lanzada la Wii Esta se había vendido como churros Así que un concursante que quería la Wii con tantas ansias Tuvo que hacer una prueba de beber 5 litros de agua totalmente continuos Y el pobre acabó palmándola Y en un episodio de Titef También hacen una referencia a estos concursos Este se pone a estudiar como nunca lo ha hecho en su vida Cuya meta es conseguir una Playstation 2 Y aunque consigue ganar el concurso Su profesora le cambia el premio por una enciclopedia Pues yo se la hubiese metido por el coño O sea, me porto como un imbécil Para que me vengan con esta mierda de este calibre Y es que ¿Por qué te vas a portar bien si no vas a recibir nada bueno a cambio? Pues como veis Hay mucha injusticia en los concursos ¿Conocéis casos similares? Decídmelo en una video respuesta ¡Suscríbete! ¡Gracias!